Hola chicos del grado noveno, el tema de la segunda guía de sociales es el sector primario en Colombia. Es importante para la atención de la materia prima y los alimentos. Está representado por las actividades económicas como la ganadería, la agricultura, la minería, la pesca y la explotación forestal. Se caracteriza por, primero, ampliación de la frontera agrícola. En Colombia, las regiones que se han integrado a esta dinámica económica son la Caribe y la Andina. Las otras regiones como la Amazonía, la Orinoquía y la Pacífica se encuentran todavía en espacios muy distantes. Concentración de la propiedad de la tierra. En Colombia, la zona rural se caracteriza por tener la alta concentración de la propiedad de la tierra. Tercero, conflictos derivados del uso del suelo. Debido a la ampliación de las fronteras agrícolas y ganaderas, han ocasionado problemas en el sector primario. Por ejemplo, se están usando terrenos que deben de ser aptos para la agricultura y lo están usando para la ganadería. También el uso excesivo del suelo. Cuarto, generar problemas ambientales. Los dos problemas ambientales que está sufriendo Colombia es los métodos de explotación minera y el aumento de las fronteras agrícolas. Chicos, por favor, leer y analizar la guía, desarrollarla y enviarla a mi correo. Chao. Chao. Chao.